¿Qué es el magnicidio? Enterrar, sepultar la memoria son los dos términos que él utiliza, enterrar y sepultar. ¿Por qué ahora se trata de hablar de la muerte de Gaitán y no del asesinato de Gaitán? Es tan grave que, por ejemplo, si usted habla de Chile, cualquier persona asocia a Pinochet con la muerte de Allende. ¿No es cierto? Cualquiera. Si usted habla de la Argentina, inmediatamente hablan de Videla. Aquí han logrado borrar absolutamente la memoria del asesino Mariano Spila Pérez.